En otras noticias, transeúntes y vecinos deben caminar por la pista debido a las estructuras instaladas en varias cuadras de la avenida Brasil para el desfile militar por fiestas patrias. El cierre de calles también genera problemas a los choferes. Fíjese. La vida es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Tenga cuidado señora. Ya me va a atropellar. Sube mejor a la vereda, sube a la vereda. Al igual que a esta señora que por poco es embestida por una camioneta, cientos de vecinos tienen que transitar por la pista. La instalación de estrados y graderías que serán utilizadas para que el público pueda apreciar el desfile cívico militar por fiestas patrias, ocupan vías auxiliares y veredas. La vereda se supone que es para nosotros. ¿Dónde está la seguridad para nosotros? Porque es una molestia para uno cruzar las pistas, todas esas cosas. Y el último día es peor porque cierran todo. Uno tiene que caminar, por ejemplo si quiero venir a la 23, tengo que caminar desde la 18 a la 23. Ponen todos los andamios, ponen todo y uno a veces no sabe por dónde cruzar. Y encima los carros que hacen congestión, el policía, entonces todo es un desorden. Son varias las cuadras que han sido ocupadas por los operarios contratados para esta tarea y en la que usted deberá tomar en cuenta al momento de transitar por estas zonas. La colocación de los estrados ya se han iniciado aquí en la Avenida Brasil desde la cuadra 16 hasta la 24. El cierre también perjudica a los conductores que muchas veces demoran hasta 30 minutos para avanzar por este cruce de las avenidas Brasil y San Felipe. Pero sobre todo aquellos que no pueden utilizar sus vehículos ante la colocación de estos estrados que se encuentran prácticamente en la puerta de sus casas. Para la propietaria de este puesto de periódicos y revistas, la venta por estas fechas disminuye debido a que sobre su negocio instalan estas estructuras metálicas. Sí, son como 25 días que no trabajo prácticamente. Que no hay venta de lo que yo debería ganar o lo que debería vender. Imagínate que no hay gente porque no pasa nadie. Totalmente está cerrado dentro de los fierros. Nadie se atreve a caer. No, porque no pasa nadie, porque tiene miedo que le va a pasar. Le puede caer el fierro, usted puede tropezarse. Tome sus precauciones porque la ruta principal de la avenida Brasil será cerrada en los próximos días, previo al domingo 29 de julio, fecha en que se realiza.